Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Pablo de la Gema y estamos aquí en el primer gran torneo de Smash competitivo en Arena Antara. Me acompaña el ganador de este torneo, el buen compas, Sergio Valderas, también conocido como Search. Una leyenda de Smash Wii U aquí en México, de todo Smash diría yo. ¿Qué tal, Search? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Pablo. Gracias. ¿Qué te pareció el torneo? ¿Cómo lo viste? ¿Areen Antara es la primera vez que vienes? No, fíjate que ya había venido aquí a Antara, pero no sabía... ya ves que hay muchas plazas por aquí. Entonces llegué y pues no sabía cuál era, tuve que preguntar. El torneo que me pareció fue muy bueno, está excelente el lugar. Me encantó la verdad, pero por mucho. Y sobre todo me queda muy cerca a mí de mi casa. Entonces me voy con una muy buena primera impresión de Arena. Es muy grato escuchar eso, Search. Dime, ¿cómo viste la competencia de la gente que vino a jugar? ¿Tuviste alguna pelea que estuvo complicada? ¿Alguien que valió la pena combatir con? Sí, hubo por lo menos... de hecho yo diría que todas las peleas que hoy tuve contra Mushi, contra Pollo, contra Dano y contra Chag fueron buenas. Los cuatro han mejorado mucho, de verdad. Fueron peleas que ninguna fue fácil. Todas las tuve que jugar en serio. Entonces, fue muy bien. El nivel estuvo decente. Muy decente. También tuvimos un poco de sangre nueva. Algunos chicos que era la primera vez que vinieron a jugar. ¿Qué te pareció eso? ¿Viste caras nuevas? ¿Algo que te llamaba la atención? Sí. Sí. Y ya les dije que vayan a Smash Factor. Ya les pasé mi número de contacto. Los miércoles, tú sabes, ahí en la Friki Plaza. Ahí sí me puedes ayudar también. Miércoles a las 5 de la tarde en Friki Plaza. Ahí estoy yo ayudando, dando asesorías para cómo jugar mejor. Y de los muchachos, pues siempre es bueno ver caras nuevas. Siempre porque, o sea, realmente te ven con... como con una ternura, una ilusión, un cariño. Y sobre todo me gusta ese... ¿Cómo se dice? Ese contacto en donde hablan con alguien a quien están viendo como un ídolo y tú le contestas como una persona. Eso me encanta, de verdad. Llegítimo. Muy bueno. Serge, ok. Entonces, ¿te gustó mucho el evento? ¿Algo que te haya parecido? ¿Que crees que sea pertinente para la próxima ocasión? ¿Vendió esa otra vez a un torneo de Smash Arena en Antara? Sin duda. Sin duda alguna. Muy bueno. ¿Algo que le quiere decir a la gente que está viendo este video? ¿Algún saludo? ¿Alguna mención? ¿Algo así? A todos aquellos que quieran mejorar en Smash. En los que sea. Yo en este momento estoy aprendiendo a jugar melee. Estoy aprendiendo a aprender. Entonces, a todo aquel que quiera asesoría sobre cómo jugar, Smash Factor, 5 de la tarde, miércoles, Frikiplaza, Bellas Artes. Ahí nos estamos viendo. Qué bueno que mencionas, Mede, ahí se está jugando ya más. Serge, estás jugando mucho. Se ve tu Pikachu, los torneos. ¿Cuáles son los próximos eventos donde te puede esperar la gente? ¿De Mede o de Wii U? El torneo que sigue sería el miércoles a las 5 de la tarde en Frikiplaza y en el ITAM el viernes en Mili. Y el sábado también. No sé dónde, pero también. Vale, ¿algunas últimas palabras? Un saludo a todos. Cuídense mucho. Serge, felicidades por tu victoria y bueno, nos vemos en el próximo torneo en Antara. Claro que sí, Pablo. Cuenta con eso. Cámara.